Gracias por seguirnos el show de Luis Nicorporán en mi aplicación hay una opción que dice podcast ahí escuchas el show grabado así que por favor descarguenla en las tiendas de iPhone Android gratis como este programa es también educativo en todos los sentidos ayer teníamos un economista ese contenido sale el fin de semana hablando del tema de las tarjetas de crédito y como siempre la visita a la grata visita de la experta en temas de sexualidad en temas de psicología Jaini Batista bienvenida buen día bendiciones para todos igual para ti Jaini diciembre como la trata el mes de diciembre Jaini ay a mi no me gusta la navidad yo soy el grinch de la navidad como que no me gusta la navidad y porque demasiado estrés mucha la gente se desespera se vuelve ansiosa gasta mucho dinero para luego tener dolor de cabeza en deudas el tránsito se pone terrible ahí si el tránsito hay mucha ansiedad realmente el tema el tema vamos no es donde vamos a enfocar la conversación pero si quiero preguntarle cómo se maneja ese cómo le llamamos esa presión social de la navidad del estrenar ropa de la cena del subir el foteo cómo se psicológicamente hace daño eso el por ejemplo el foteo familiar froy habló en uno de sus libros sobre la histeria familiar que es esa necesidad de tener esa portada bella hermosa pero que realmente generó mucho caos para tomarse sí porque tú tuviste que llamar siete llamadas tú no vas a llegar a tiempo el fotógrafo se va a ir mira la camisa que te pusiste yo no te dije que te pusieras usted me olvidó que subió yun no no yun subió justamente eso que usted está explicando a sí mismo la famosa foto familiar porque pero que la misma foto se estaban insultando exacto todo el mundo alguien llega tarde ajá el mismo el mismo sí 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 perdón uno llega tarde el muchacho el niño se ensucia pero ríete todo el mundo insulta a alguien y es como pero la foto está hermosa exacto y qué pasa detrás de esa foto incluso tú ves pareja que tienen suspendido el divorcio para enero o febrero ajá y ahora entonces vamos a dedicarnos a dar una cena y la foto familiar de recuerdo que la navidad sea bonita pero entonces después nos divorciamos que nos estamos matando por atrás pero la foto está bella y eso es parte de la navidad eso es parte de las fiestas entonces el tema económico el el exhibicionismo los gastos tú sabes que también estamos viviendo ahora mismo en una era de competitividad donde las personas han adoptado las redes como un eslabón de autoestima y el que no frontea no está en la onda o sea tú para estar en la onda así que se dice en la onda en la onda acorriame con los términos por favor si para tú estar en boga en la onda top trendy tú tienes que estar subiendo un contenido constante de que tú viajaste de que compraste unos tenis de que te compraste un carro nuevo de que te adquiriste un apartamento de que te hiciste la cirugía entonces eso hace que las personas se sientan mucho más competitivo no dándose cuenta también que en las redes estamos transmitiendo una imagen de lo que queremos no precisamente de lo que somos estamos transmitiendo algo idealizado no precisamente real vamos a escuchar a richard hernández hay ni que está desde europa él está comunicado ahí transmitiendo con nosotros si tiene pregunta adelante richard hernández hola bella heidi que espero que estés bien un abrazo mira qué tan saludable es para una familia compartir tanto a sus hijos y las redes sociales porque yo siempre he estado opuesto a que los menores de edad lo compartan tanto y les floten a nivel de redes sociales él mira el tema de compartir a los menores de edad es un tema muy delicado porque incluso es una fuente de suministro para los circuitos de pornografía infantil entonces los adultos de manera inocente por querer presumir un bebé hermoso porque para las madres sus bebés son hermosos lo quieren exhibir y quieren presentarlo a la sociedad algunas personas están usando esto también como medio como mecanismo de recaudar dinero o de tener una una página con muchos seguidores que puedan generar publicidad pero al final del día el daño se le hace al niño porque se le pone en un nivel de riesgo muy considerable para el circuito de la pornografía infantil y la pedofilia o sea que realmente no es sano no te aporta más que un mecanismo de comercio si tú tienes un tema de intercambio en una página o sea que cuidado también con ese de la compartidora de fotos para para la familia hay ni yo quiero girar no sé si los muchachos tienen más preguntas en torno al tema yo quería preguntarle básicamente el tema de la histeria familiar si me imagino que realmente quienes más sufren de esto son los muchachos entonces cómo podríamos recomendarle a la familia o a los adultos que manejen el ese tema de la histeria familiar y que es todo lo que envuelve la histeria mira no es de los muchachos es del individuo o sea el ser humano que quiere tener por ejemplo si tú sales a la calle y empiezas a encuestar a mujeres solteras te van a decir no yo quiero un novio y muchas mujeres están sufriendo porque quieren un novio cuando tienen el novio que tienen la pareja formar se dan cuenta que tener una pareja es un dolor de cabeza entonces de qué se están llevando es de esa imagen idealizada mental que tú tienes esquematizada en tu cabeza que tú la quieres hacer realidad pero eso no se vuelve realidad entonces eso le pasa a los jóvenes a los adultos a las mujeres a los hombres todo el mundo quiere algo que tiene plasmado en su cerebro muchas veces y muchas veces estimulado por una cultura por una historia familiar también por una como dice la canción de ricardo arjona con ayúdame freud cuál es esa canción ayúdame freud se llama esa canción te recomiendo que la escuche es de una mujer que vive en su inconsciente y él la compara con la mujer que tiene realmente o sea su mujer fue la mujer inconsciente que él tiene fue una mujer idealizada por su mamá la que la mamá le dijo tiene que ser así de esta forma que no pelee que no revise whatsapp que no te joda que no te reclame que te deja amanecer en la calle que no pida dinero que resuelva su cosa que cocine bueno eso no existe que tengamos así que uno la quiere lo que ella dice uno se la imagina así entonces cuando uno llega a la casa que encuentra una mujer azarando uno dice esta no es adivina cálmate y ella escucha el programa cala el medicamento de él por favor ay si por favor urgente pero el inyectado para que sea más breve resulta que esa mujer que entonces tú llega a la casa y te estás peleando pero tú no te cuestionas pero porque ella pelea tanto que es lo que yo estoy haciendo o que yo dejé de hacer que ella sea transformado a través del tiempo ok es que nada que uno le hace por nada verdad porque cuando sí pero tú te casaste con una peliona por nada o sea tú la conociste peleando y te la llevaste peleando tú sabes que al principio no pelean entonces hay un cambio hay un antes y un después detalle ahí al principio no pelean pero qué pasó para que ella peleara exactamente qué hice yo hago lo mismo que hacía antes y ahora le molesta eso no es verdad si llevabas flores todos los viernes dejaste de llevar flores que esa conducta de hombre no sabe por qué la mayoría de hombres hace mucho reguero yo no tengo que estar trayendo flores para ensuciar el piso antes no te hacías reguero ahora sí no porque ella la metió en una baña y ahora la tiraban Jaime la mayoría de hombres son como Axel o somos ese mecanismo de defensa cómo se lidia con un hombre como Axel desde el punto de vista femenino en serio si no por una pregunta pero ese tóxico él es el tóxico tóxico ay no yo mismo la consejo a ella yo le digo no me hagas caso tremendo votame no tremendo que te vote que te vote como así no tú eres tóxico es que tú no puedes decirme que ella pelea después de que tú la tienes idealizada y decirme ahora que pelea porque tú le dejaste de comprar flores porque las flores ahora te generan reguero y antes no o sea es incoherencia escúchame cuando éramos novios yo andaba con mis amigos ¿verdad? y llegaba tal después que nos casamos ahora me dice tú nada más quieres estar con tus amigos pero tú me conociste con ellos déjame hacer una interrupción por favor para ayudarte luego de la infidelidad del hombre la mujer tiende a pelear más sí o no pero venga acá esto fue personal una pregunta al margen no hable maya llévate de mil doscientos no fue al margen sí al margen buenísimo después de una infidelidad el trabajo de sanación debe de ser de ambas partes porque hay una responsabilidad compartida entre todos los participantes claro está la responsabilidad no es igualitaria hay una parte que pueda tener un cinco por ciento y el resto pueda tener el por ciento en cincuenta o cuarenta cincuenta ¿verdad? puede darse de diversas maneras pero después de que tú te enteras de la infidelidad dependiendo de también tus características personales tus intereses tus prioridades tú vas a pasar el proceso no es fácil continuar una dinámica armoniosa bonita chula divertida cuando tú te enteras que te engañaron sí pero es lo mismo por ejemplo cuando son mutuamente ambos que que se son infieles ajá que se engañan lo dos qué lindo es más fácil porque tú me das yo te doy un dar un deiro no mejor mejor abran la relación mejor abran la relación y así está todo el mundo tranquilo pero es un problema después no, pero es como que está abierta solo que se mienten y no es mejor ser honesto y decir vengo ahorita hablamos en breve Jaime yo tengo estaba con unos amigos compartiendo el otro día y una de las chicas que estaba presente dijo di que no porque yo tengo responsabilidad afectiva esa responsabilidad afectiva con otra persona donde nosotros estamos mentalmente claro de que no vamos a ser pareja pero cuando tenemos deseo nos llamamos nos satisfacemos ese término está bien empleado eso es normal en todos los seres humanos la responsabilidad afectiva algo así déjame alinearme tiene responsabilidad afectiva con encuentros ocasionales somos solteros pero son solteros ambos no tienen pareja y con quien es la responsabilidad afectiva entre ellos dos que se entienden de que no tienen que estar juntos se comprenden él puede estar con otra gente una joven me salió con eso bueno yo me sentí mal porque yo no lo entendí ahora cuando hablamos de responsabilidad afectiva pero cuando hablamos de responsabilidad afectiva estamos hablando de afecto emociones no estamos hablando de sexo cuando yo te digo yo tengo una responsabilidad afectiva contigo es que yo estoy asumiendo un compromiso emocional contigo a lo mejor una exclusividad de empatía tiempo calidad cariño ¿verdad? los sexuales aparte si tú me dices que tenemos una responsabilidad afectiva pero tenemos sexo casual o sea no tenemos un compromiso no hay compromiso porque se supone que ahí es que empieza el detalle ahora que seamos amigos amigos como tal nada de pareja y de vez en cuando si nos dimos otro trago podemos tener un sexo casual eso es otra historia ah ok pero no es una responsabilidad afectiva porque la responsabilidad afectiva requiere de un compromiso de ser y estar con alguien por decisión ok en el caso del fetiche está mal usado entonces el término que están como Richard está mal usado usándolo ah ok perfecto ella está mal usando el término y están usando bien otra cosa sí porque tienen sexo intermitente ojo el sexo intermitente no es sano eso no es bueno uno choca uno choca hay un problema como los semáforos es que hay alguien que se engancha cuando viene a ver la amiga que dice de responsabilidad afectiva ella siempre está a la espera de que él la llame de ese afecto y él anda relajado en el caso del fetiche puede ser de una sola vez o puede ser varias veces me explico en una ocasión yo trabajando en Punta Cana se me acercó una pareja un hombre y una mujer eran unos extranjeros de Europa específicamente y el tipo estaba buscando a alguien para pagarle para tener relaciones con su esposa él observando él no iba a entrar a las relaciones o sea él no iba a entrar al sexo él simplemente iba a observar y en esa ocasión sucedió yo no accedí a eso por mi juventud un amigo sí pero esta persona dijo que él quería hacer eso una sola vez que era su fetiche pero que era de una sola vez hay fetiche de una sola vez eso no era un fetiche era una fantasía sexual ok él es boyerista él le gusta ¿qué era? ¿mayorista? boyerista él le gusta ver ver puede hacer que sea parte de la comunidad swinger donde él entra a los grupos solamente a ver y disfrutar el placer 500 dólares en ese momento ay pero a mí me encantaría y eso fue en el 2003 que eran como 300 mil pesos 500 dólares hay una teoría que habla sobre la homosexualidad o un un rasgo de homosexualidad en hombres que disfrutan esta práctica de ver a su esposa con otro hombre ay que sí porque es muy excitante para ellos ahora es una práctica que muchos lo pueden hacer una vez y no tener problema es una práctica que ambas partes del de la pareja pueden disfrutarlo y continuar eso va a depender mucho del tipo de contrato que tenga cada una de las partes y el nivel de autoestima y asertividad que tenga cada uno no entre en infidelidad no porque es un acuerdo verbalizado si ambos lo aceptan yo quiero y tú quieres como quiera casi todo el mundo pasa lo mismo lo que tienen que estar ahí no eso no es verdad eso no es verdad casi no el casi tampoco la experta te lo está diciendo si adelante sigmo casi todas las mujeres son infieles como así pero es que no estamos hablando de infidelidad y acabamos de hablar de algo con sentido o sea infidelidad cuando le mienten ella dice en el caso de que los dos estén de acuerdo no hay infidelidad ahí no hay infidelidad lo que tú tienes con tu pareja es infidelidad pero si ustedes se sientan a hablar los dos y dicen yo quiero y yo quiero por mi lado y por tu lado perfecto ahí no hay infidelidad ustedes tienen un acuerdo de una relación abierta tú tienes ese acuerdo tú tú compa y ella está hablando de ella no pero yo te estoy haciendo una pregunta Jaime una pregunta tú sabes en estos días se estaba hablando mucho de un futbolista que se llama Mbappé 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 el tema es que él está con una transexual él la conoció transexual y todo el mundo se pregunta transgénero eso mismo y todo el mundo se pregunta que si el hombre es homosexual que si es bisexual que si en qué renglón caería él heterosexual él cómo sí y terminaron ayer sí terminaron terminaron digo terminaron terminaron posiblemente la presión social ajá heterosexual porque él no está detrás de un genital él está detrás de una esencia de alguien que está representando su ideología de feminidad entonces la comunidad transgénero tiene una particularidad usted no vio la foto usted no vio con él el no dominicano pero que está detrás de qué la comunidad transgénero te va a decir nosotras las mujeres no menstruantes somos más delicadas dice dice sí y están dándole un performance a las mujeres entonces hay una competitividad ahí en ese aspecto el hombre cuando tú hablas con un hombre que sale con una mujer transgénero no te está hablando de un genital no habla de hombre te habla de una mujer de una mujer porque ella se percibe como mujer y se autodefine como mujer y la conoció como mujer yo no quiero contradecirla porque usted la especialista en esto contradíceme por favor porque soy lo bonito de la vida pero si yo nací hombre yo me puedo cortar todo y sigo siendo un hombre aunque yo me convierta en una mujer entonces si un hombre se enamora de mí yo siendo hombre pero con eso mochao es gay él no te está diciendo que él no era hombre simplemente que ella se auto percibe como mujer y quien sale con ella está saliendo con alguien que se auto percibe como mujer no te está diciendo que sale con un hombre por tal razón se tipifica como hetero estamos como Gonzalo ahora mismo aquí que si tú vas para Barahona llegaste a van y llegaste pero te devolviste en aso estamos complicados a mí no me hables de eso es lo que dice es un hombre pero estás saliendo con alguien que se te define como mujer es que no que se define como mujer es que se nació hombre por favor por eso no se lo dicen ya esa mujer viene para acá yo la veo y me enamoro yo le digo ni me digas como han salido muchos hombres dominicanos con transgénero y ni se han enterado por eso o sea y no son y no son bisexuales hay ni república dominicana como hombres que tienen sexo anal con su esposa y no son bisexuales es otra cosa doctora que tan lejos estamos edita eso que tan lejos estamos de entender este tipo de tema donde se pone entre en tela de juicio la sexualidad de un hombre porque ya usted ve como estamos nosotros y que no nosotros no Asseli y yo tú no has dicho nada tú sabes que Axel dijo ya que le entra no porque si Luigny se encuentra con una mujer así le entra no yo no Axel dice que no tiene problema y tú dijiste que te cotiza que la mujer de este le diga tú sabes que yo era hombre yo revisé bien antes dígame estaba todo orgánico la vida todo estaba orgánico pero no no el dominicano es como cuando célula de esos que no que pasa tú sabes que eso es un tema muy machista al final del día que es lo que importa tu orientación sexual o tu esencia humana porque tú puedes tener sexo con quien tú quieras ese es tu problema es tu cuerpo es tu decisión verdad tú puedes sentirte atraído por alguien que eso es otra cosa cuando tú escuchas a un hombre hablando que sale con una mujer transgénero te está hablando de que a él le atrae esa silueta femenina esa delicadeza esa sutileza no te está hablando de que le gusta la barba no te está hablando de que le gusta la fortaleza no se siente atraído sexualmente por otro hombre sino por la imagen femenina que una cosa es la orientación sexual y otra cosa es el sexo asignado por biología entonces por eso es que se tipifica este tipo de individuos como heterosexuales ok el teléfono el teléfono está abierto 809-338-1037 para que llamen y hagan preguntas a Jair Batista esos oyentes y saludos para los oyentes del grupo de whatsapp que voy en breve para allá a hacerle su coro dale a su pregunta y es a ti escúzame que usé a mí no pues no haga preguntas tú me lo haces fuera del aire como a mí no escudo y llame dime tú te das cuenta que el 2015 para que te responda yo sí dale yo soy fácil tú te das cuenta que el 2015 tu esposa se cambió todo ajá tú la de ella te dice mira el 2015 yo me cambié todo yo era Raúl tú la dejaría no ya no eso no te hace gay me va a acabar como quiera ese es mi mujer ahí se le respondió a Fogón eso no te hace gay no es verdad tienes razón en parte aunque en el caso tú me estás diciendo que me sorprendan no que yo lo sepa y me meta es diferente como quiera no te hace gay porque es lo mismo está bien pero la mentalidad es diferente hay que ver los escenarios los escenarios van a indicar muchas cosas en un carnaval de la vega y ustedes no escucharon lo que él tiró por debajo y que a mí me pasó dale dale no te creo sí claro no porque no es nada ¿qué uno va a hacer? ¿qué vamos a hacer? hubo un intercambio de glándulas salivales en un carnaval de la vega y par de semanas de glándulas o fluidos de fluidos sí y par de semanas después entonces un pana me dijo oye creo que tal es un hombre le dije bueno ya entiendo todo la lengua no se deshuega Heidi tú sabes que se hizo muy viral y ya que estamos hablando de esto porque me parece que los temas se parecen de Toxicro se hizo muy viral un ay pero no puedo si ya la hiciste dale ya la hiciste nos puede devolver ella no yo respeto mucho a Toxicro pero realmente él estaba eh compartiendo que él entiende los hombres que tienen fantasía y que cuando son ellos los que le introducen a otro hombre como que normal ellos son héteros que el problema es cuando ella al revés que son usted lo vio no se haga usted lo vio bastante Heidi está pensando a ver cómo ella responde eso yo se lo estoy tratando de poner bonito sí porque el concepto para esa esa dinámica no es bonito o sea me va a explicarlo no explicarlo es fácil pero el término correcto me lo van a mutear por sí me lo van a quitar porque es el popular que se usa underground que es el que está establecido para esa para ese rol que se juega de ser el activo no el pasivo bien cuando tú eres pasivo aquí históricamente estudiado según los sociólogos se está dando una necesidad económica hay una necesidad de recursos por ejemplo tú vas a los sectores más vulnerables y tú ves muchos individuos pasivos buscando los chamaquitos dándole tenis eso es Bugatti es un término actualizado Bugatti ay yo nunca había escuchado Bugatti pero actualizado te explicamos atrás de cama exacto tú te das cuenta en los 90 80 iban muchos individuos en carros a buscar muchachitos y les llevaban los Jordan cuando salieron de moda que era un boom y se lo daban a los muchachitos para que entonces llevárselo y le practicaran el sexo a los muchachitos y tal ay Dios mío ay eso que sucede cuando tú me estás hablando de que tú me das y yo te doy ya tú me estás hablando de una bisexualidad posiblemente porque si te gustan los dos y eso no hay problema si esa es tu orientación ok si te gustan los dos tú tienes placeres con los dos y lo haces con conciencia y con responsabilidad no hay problema ah ok pero el hombre que le da a otro es bisexual no porque tienes el Bugatti como dice el Bugatti ay Dios mío y por qué queda será complicado buen día tengo llamadas si recibe es una remesa es una remesa hello buen día el público habla con Jaiño adelante dale qué se hace en este caso con esos individuos con el tema que yo no he visto no se entendió no se entendió nada vámonos con la otra hello buenos días el tacomían no yo entendí buenos días Adelante preguntas para el especialista Jaiño Batista más bien yo le quiero hacer un comentario con relación a lo que ya te dijo ahorita sí el hecho que un hombre se enamore de una mujer que aparenta ser mujer ay 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 cuando ellos llegan a la sexualidad si él se da cuenta lo que realmente es y se queda es homosexual le dije que el dominicano es difícil cambiarle ese pensamiento ayúdelo Jaiño no está bien perfecto tú puedes sentir y pensar lo que tú entiendas ahora bien cuando tú llegas a un encuentro ya sexual y a ti no te gusta el falo tú te vas a retirar lo ideal es que la comunidad transgénero comunique antes de llegar a ese punto ok porque de hecho de ahí parten muchas desgracias cuando tú entras a una dinámica donde ya hay que interactuar y tú te sorprendes con tremendo falo y tú dices esto no fue lo que yo me llevé de la discoteca verdad y han pasado muchas desgracias para que lo di ahí el miembro el miembro entonces ponga claro antes de para que no llegue el momento si tú le dices mira corazón va a hacer una noche de espada para que él se para buen día o sea que podemos decir que falo buen día el mejor equipo de la mañana gracias pregunta o palabras adelante palabras me respondiste algo que yo quería que tú me respondas que te respondí tú sabes lo que dijiste cuando hablaron de aquello tú sabes lo que dijiste no pues no de lo que está hablando de lo del hombre cuando Jain hizo cuando Jain hizo la comparación que Jain dijo y cuando es el hombre que le hace ese yo soy mujer entonces no ah bueno hello buen día llamadas del público eso es diferente adelante aló dímelo tú sabes que a mí me pasó algo el otro día es que una persona por ahí entre hoy cuando llegué allá digo pero vea acá hay que ir digo que lo que y entonces y entonces ¿por qué tú haces eso? pero una vaina Luini ¿y cuánto tiempo tienen juntos ya? por como él habló él se fue por como él habló se fue aprovechen al especialista pregúntenle tú tienes al pansexual que no se va a fijar en tu genitalidad que se va a enamorar de tu esencia de tu forma de pensar de tu forma de actuar de tu forma de tratar un ban en lo que le entran a todo pansexual pansexual se enamora de de tu ser de tu forma pero tú no escuchaste lo que ella dijo ahora mismo ahora mismito o sea hace tres segundos ya lo dijo hello llamada buenos días adelante sí bueno dale en este caso yo estoy de acuerdo con Fogos pero en cuál en cuál el hombre y por más que sea este señor tiene la estructura ósea de un hombre y todo lo que sea gracias es un hombre eso va a estar confiado hello tiene doce temas de hombre que la carátula sea de mujer el de su can buen día buen día dígame yo estoy de acuerdo con él no hay forma que esos pájaros me miren es dominicano eso es machismo señores cuando llame uno que haya salido con un transgénero y se haya enterado después entonces hablamos porque él acaba de hablar de que se tuvo un intercambio de fluido salival no aplica no aplica y él se enteró a la semana pero no llegó al otro y lo disfrutó tú vas a encontrar individuos que son muy femeninos y eso tú no te puedes dar cuenta a veces yo he visto mujeres transgénero que yo digo pero yo me veo más masculina aquí han venido varias por ejemplo Aimee y la muchacha que trabaja con nosotros acá los muchachos que trabaja con nosotros acá la muchacha de limpieza no supo que era un transgénero hasta el momento que habló y me dijo ay yo no sabía y hay una que se llama Barbie Hasling que se involucraba a todo el mundo busquen la Barbie Hasling yo tuve cerca ahí también esa está buena esa está buena entonces estamos hablando de rasgos femeninos más femeninos más atractivos yo nunca lo he dudado yo le doy a los que sean buen día cantó el hombre buen día adelante yo tengo una puntilla para doctora uno que hay inquietud dale doctora mire yo tengo un niño que tiene 12 años ay mi madre y él últimamente está muy rebelde rebelde que usted no se imagina entonces uno lo corre y uno lo acoso un día y al otro día las hace peor gracias adelante Jaini cómo se lidia con el proceso la adolescencia es una etapa de revolución hormonal física y conlleva una serie de cambios de actitudes y tiene varias etapas donde los niños pueden tener actitudes que para los adultos que necesitan tener el control esto sea muy contradictorio lo ideal no es sancionar con golpes ni nada por el estilo sino conversar y hacer negociaciones con los adolescentes crear conciencia y enseñarlos a lo que es el régimen de consecuencia sin agresión sino con negociación ok y si es muy intenso el tema y se está saliendo de las manos lo ideal es que los padres busquen una orientación de un experto en infanto juvenil los padres llegan al nivel de desesperación bueno no pero llego yo y no son míos me entiendes es que no es fácil tener un hijo tener un hijo es un reto personal que te invita a ti como padre cambiar tu estrategia y tu visión de la vida wow no es que tú lo vas a dejar por ahí a lo que diga la patoriega como dice no que hay que dejarlo ser y estar y ahora está muy ñoño Jaini con eso muy muy realmente y estamos creando individuos que no están preparados para el fracaso en la adultez y vamos a terminar pero creo que es un tema perfecto y por algo ha venido a colación que pasa entonces con ese tipo de conducta que se está promoviendo ahora de no le hable así al niño ay no no lo corría Jaini a mí me hicieron de todo yo pasé vergüenza a mí me dieron golpe y hoy yo soy una persona normal que negocien con el niño tú le dices a mi abuela que mire negocié con él y te daba a ti conmigo entonces tu abuela negociaba contigo y te decía si lo sigue haciendo ya tú sabes lo que te va a pasar ya soy una negociación tú sabes que antes no se hablaba así tú actúe y yo te doy entonces cómo esa era la negociación es que a veces te daban sin tú hacer nada nada más para que tú sepas que si hacía algo por si acaso cómo el padre de hoy puede lidiar con eso Jaini es difícil señor mira es muy bueno criar hay una expresión que se llama criar desde el fracaso que es empezar a enseñar a los niños a lo que es la espera la paciencia el dolor el fracaso la caída el levantarse estimulando la resiliencia pero sobre todo escuchar con una escuchativa educar con una escuchativa perdón y eso es eso es aprender a leer el lenguaje de tus hijos a veces te dicen algo con la boca y otra cosa te están diciendo con sus acciones y hay que aprender a observar porque todo es una comunicación los adolescentes son muy expresivos y aunque cuando guardan silencio hablan más o sea expresan más cuando guardan silencio entonces como padre tú tienes que aprender a leer el lenguaje de tus hijos porque es la única forma en la que tú puedes crear estrategias de prevención tú no tienes que esperar a que la conducta inapropiada se fortalezca o de un detonante sino que tú tienes que prevenir antes de correcto estamos hablando de conductas sexuales conductas de droga conductas antisociales tú tienes que prevenir antes de tú no tienes que esperar que las cosas lleguen a la puerta de tu casa tú tienes que hablar con tus hijos gracias Jaini Batista ¿cómo se comunica nuestro público para algún tipo de terapia cita con usted como experta ¿a dónde lo hace? conmigo y con los demás especialistas ¿verdad? el equipo por Instagram nos pueden seguir a salud psicológica sin P salud psicológica sin P y por WhatsApp o llamada directa al 849-205-660 849-605 vamos a buscarlo 849-12 se me fue la luz el hueso yo lo tengo aquí el número salud psicológica el contacto es 849-205-6600 me faltó fue un número nada más 849-205-6600 escriban ahí contacten a el centro de salud psicológica está en el Instagram de nosotros también en la foto de Jaini ahí puede buscar el usuario gracias Jaini feliz año nuevo y feliz navidad ay feliz navidad chicos y público pásenla muy bien recuerden que la navidad es un tiempo para uno sentirse cómodo con uno mismo no con los demás bien no compitan sino disfruten gracias Jaini Jaini usted recomienda el powerprint eh venimos breve la nueva generación del entretenimiento matutino los creadores del nuevo negocio